Free Central Sea, Sample Drill, Type Beat, Wicked Game, Melodic Drill, Type Beat 2024 Ya has empezado el año metiéndole, no has esperado ni 15 días Y aquí he expuesto la Key y el BPM No hace gracia la gente que escribe canción, la letra aquí en los comentarios siempre Si fuera más largo lo cantaría, tío, pero es muy corto Encima no rima nada, es malísima esta letra, ¿no? La verdad, malísima esta letra Lo siento por Valenzuela 95, pero es malísima No entiendo ni... no entiendo nada, no rima ni siquiera Amor, amor For you Cuando No tiene sentido ¿Pasos? No sé, está guay el beat, tío Es que tampoco sé muy bien qué decir Cuando me pasáis beats, pero vaya Rilazo de cojones, tío, sin más Y hay algún... creo que ya me lo pasaste Pero algún tema que hayan usado un beat tuyo Eh... que podamos escuchar Quizá... creo que me pasaste uno ya De uno que era medio famosillo, ¿no? Eh... pero no me acuerdo, muy bien A ver, busco... por ejemplo... Escribe unas letras que no arriban nada, literal Es que me hace gracia porque a veces hay letras, ¿no? Cuando... cuando subes el vídeo... Eh... de un... Bueno, cuando subes esto, pues un beat Hay gente a veces en los comentarios escribiendo letras, tío Y hay algunas que son graciosísimas Porque no... También es que, claro Tú cuando escribes la letra No sabes con qué entonación y con qué ritmo El tío lo ha pensado para cantarlo, ¿sabes? Yo creo que el tío en su cabeza está como ¡Buah! ¡Vaya temón! Pero, claro, tú ves la letra sin más y dices Tío, es que... No sé, no sé cómo lo has pensado cantar Ni en qué ritmo, ni con qué tono Ni nada, o sea... Está guay que lo compartas, pero... No sé qué quieres que te digamos El resto, ¿sabes? Eh... Pero yo qué sé Hay algunas que son muy... A ver, ¿tenéis algún chaval que haya... Que haya escrito una letra por aquí? Que lo he visto en algunas... Quizá además de hip-hop Suelen poner... Pero bueno... Más por... No sé No, chavales, ya sabéis Quien quiera un beat ardo Contactad con Prot La audacia Que se marque tremendos Bits de trap Y de drill Sobre todo Te puedo enviar una canción Eh... Con un artista de acá de Chile A ver, si estás trabajando Quierrá decir que no ha salido, ¿no? Eh... Teniendo en cuenta que yo esta reacción La subiría probablemente en mayo Pues sí Me lo puedes pasar Y yo lo veo No creo que le joda la exclusiva Si lo subo en mayo Eh... Pero sí Estaría guay Eh... Pero tipo Está subido a YouTube O algo así Es una maqueta Por eso Eh... Si no da igual No te ráis Ya... Si no otro día Es que me quiero ir La verdad Dentro de nada Y quiero cenar A ver, nos quedaba esto De hace un día Podemos verlo Esto es otro beat Esto es otro beat Esto... De que... Pfff No sé si verlo Eh... Y bueno De que ni a os Podemos reaccionar otro día Y el cazolitaliano Lo dejamos también para otro día Así que estas dos Me gustaría Por lo menos Si está en YouTube Por algo Me pasas el link Pero si Tienes que pasarme el archivo O algo así Y no te ráis Tío, da igual, ¿sabes? Eh... Lo veremos ya Cuando salga O lo que sea Pero bueno Eh... Era por curiosidad Más que nada Para saber Cómo alguien Rapea uno de tus beats Tiene que ser Que estar guapo En verdad Ver que era un beat Y ver cómo alguien Lo revienta ¿Sabes? Te lo rapea muy bien O quizá Lo pilla por un... ¿No? Le pilla un tono Un ritmo Que tú no te esperabas O le mete algo Algo guay O sea Eso tiene que molar En verdad Lo que sea ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias.